Pero seguro, dicen, como el que era huevón tarde, pero sin sueño. Vámonos, lo va pidiendo la banca santo, lo va pidiendo la banca santa la ganta de ya, y sin la pelea, y sin la pelea, y sin la balsa de la balsa de la balsa de la balsa de Echete una mano en los huevos y un bloqueo, dice el Elegante. Dos a cero, Elegante. A ver, vete para acá, Elegante.